... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Viceministro, ¿el motivo de su visita a este municipio de Nagua? En estos niveles. Estamos anunciando la primera estapa que comprende alrededor de unos 23 kilómetros lineales de asfaltado, fresado y bachado. Y en otras oportunidades vamos a venir a continuar haciendo lo que estos podrían dejar. Ya que tenemos una programación de asfaltos para este año, para cumplirlo a nivel nacional. 30 lotes y 30 empresas de asfaltera están trabajando a nivel nacional a partir del próximo mes. Primera quincena del próximo mes. Muchas gracias. ¿Cómo te se siente de haber recibido estos años matados aquí en Nagua? Me siento bien. Ya tú puedes ver la fluidez de los municipios contentos porque en realidad nuestro presidente está haciendo y cumpliendo con los acordados, con la Junta de Vecinos, con el pueblo, dándole fiel cumplimiento a esta obra tan esperada como son las carreteras que están ya finalmente para asfalto. Esto ha sido una bendición. Y los caminos, es decir, que ya toda la gente está muy complacida y contenta con nuestro señor presidente de la República. El cual hoy inicia lo que será el plan de asfaltado provincial. Se estará iniciando aquí en Nagua. Ya en Cabrera, en nuestro municipio, se están haciendo los levantamientos para luego proceder. También se iniciará un plan de reparación de acero y contener en toda la provincia. En Cabrera estamos ya en fase de los levantamientos gracias a Aarón, que le está dando seguimiento, y a nuestra gobernadora provincial. ¿Cómo te siente de haber recibido este plan de asfaltado en el día de hoy? Mira, me siento muy agradecido del señor presidente de la República, don Luis Rodolfo Abinaderi Corona. Todo lo que le hemos pedido como alcalde para nuestro municipio nos ha complacido a la perfección. Desde la planificación, desde la reestructuración, desde el rediseño del malecón nos complació. Todo lo que le pedimos fueron incluidos en el malecón y estamos muy contentos porque los trabajos iniciaron. El plan de asfaltado también, todo el dinero que nos aprobó para el reordenamiento urbano del municipio de Nagua. También ya vamos a iniciar muy pronto lo que es la remodelación del multiuso de Nagua, porque la verdad, Nagua debe de hacerle un estato al presidente de la República, porque todo lo que le hemos pedido a Luis nos ha complacido. Que no son a la velocidad que uno quiere por el tema de los plazos de compra y contrataciones que hay, por el tema de la transparencia con que el gobierno tiene que manejarse, claro. Pero él está cumpliendo paso a paso. Lo que yo le puedo decir, que en dos años esta provincia será otra de mano del gobierno de Luis Rodolfo Abinaderi Corona. Y más importante que todo, también el próximo trimestre, en el primer trimestre de 2022, empresará una de las obras que más nosotros hemos anhelado como nagüero, que es el sueño que hemos tenido desde niño, que es el drenaje cloacal. Se va a combinar el drenaje cloacal con el malecón para que Nagua pueda realmente cambiar. Y ya no podemos seguir nosotros diciendo que en el pueblo de Nagua, los éticos desembocan en las calles o en las calzadas. Si Dios lo permite, tendremos un drenaje cloacal con una moderna planta de tratamiento. Tenemos un gran malecón y tenemos nuestras autoridades que están haciendo todo lo posible para que Nagua pase de ser un pueblo a una gran ciudad. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.